Los detalles fueron ofrecidos por la fiscal titular del Distrito Judicial Duarte, quien expresó que resultó herido de forma accidental de un balazo en uno de sus piernas. Fiscal adjunto perteneciente a la Fiscalía de la Provincia Duarte. Se trata del magistrado Pedro William Concepción, conocido como Willy, quien presenta herida. Inmediatamente nos tuvimos conocimiento en la noche de ayer de que se había presentado una situación con uno de los fiscales de nuestra jurisdicción, pues nos apersonamos ya que de hecho él mismo nos llamó para manifestarnos la situación que se le había presentado. Se trata de una herida accidental que él mismo se produjo con el arma que posee y pues gracias a Dios se encuentra estable. Estamos dándole seguimiento directo, estando al pendiente de él y de sus familiares y estamos todos orando como equipo para que pueda recobrar de manera perfecta su salud y continúe desarrollando sus funciones. De acuerdo a versiones cercanas a Concepción, el mismo se encuentra estable. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.